Sergio Martínez que pelea a alguien con inteligencia, no es nomás un tonto que se queda ahí sin defensa, alguien que mueva con inteligencia y rapidez. Sergio Martínez pelea a alguien que corazón, rapidez, inteligencia. A él es el que quiero. ¿Buscas a Sergio Martínez? Sergio Martínez, yo quiero los mejores. Chávez Junez usa un appetizer. ¿Para qué quiero él? Gracias. Gracias.